Quiero decirte algunas cosas hoy Quiero que sepas que mi vida te doy Que si te quiero, que si te adoro Y que al amarte te he dado todo Tal vez no sepas que siempre estoy pensando en ti Tal vez no sepas que todo, todo lo aprendí de ti Y yo sé que nunca fui tan bueno como lo prometí Y perdóname por todo, todo lo que nunca yo te di Si tú quieres, eres el amor de ti O si prefieres, enséñame a vivir sin ti Y sin quererlo Así todo se dio Y no te culpo Prisioneros, esto fuimos los dos Y yo sé que nunca fui tan bueno como lo prometí Y perdóname por todo, todo lo que nunca yo te di Si 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 Si